La alcaldía da un ultimátum a la empresa que vendió el centro de monitoreo, tienen 30 días para subsanar todas las observaciones realizadas. Se han detectado 20 observaciones a la propuesta de la empresa. El secretario de Seguridad Ciudadana, José Negrete, indicó que pese al precintado del camión que se donó a la policía, exigirá a la empresa Army Security cumpla con subsanar las 20 observaciones que hizo la policía. El gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra se reserva el derecho de resolver el contrato por incumplimiento del mismo y solicitar la devolución del precio porque no ha cumplido con la propuesta que hizo a las especificaciones técnicas cuando se compró ese dron en el año 2015. Entonces la empresa es la que tiene que ver si es que impugna esa situación que ha dispuesto el Ministerio Público o no, pero es una cuestión de la empresa. Yo voy a esperar mis 30 días que le hemos dado para que subsane. Caso contrario, si no subsana, nosotros inmediatamente hacemos la resolución del contrato por incumplimiento y pedimos la devolución de los 3.700.000 bolivianos.